bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien voy a hacer un vídeo corto a ver respondiendo una pregunta que me hizo alguien ya hace un tiempo como nos ha salido a nosotros el mismo problema pues se lo explico bien bueno nos puso que tenía una citroen sarah picasso 1600 hdi del 2005 y bueno que el vehículo le estaba fallando que notaba como que como que perdía fuerza y que bueno lo metió al ordenador y le salieron estos fallos el p 0 409 código de habería desconocido p 0 489 código de habería desconocido a ver esto estos fallos en el sistema delfi esto nos pasa nosotros en el ordenador que tenemos también con ese programa cuando sale esto lo que nos está indicando es que hay un problema con la eje r del vehículo vale lo que se hace siempre es desmontarla y limpiarla bien y luego volverla a montar porque os diría en un 70 por ciento de las ocasiones sino más con eso se soluciona este problema lo que nota esa por ejemplo es esa pérdida de potencia que se nota en el vehículo es porque cuando sale este fallo sale en el cuadro adherida de motor y lo que hace la ecu automáticamente es desactivar el turbo mientras detecta este fallo vale desactiva el turbo claro se nota que el vehículo pues anda menos entonces al limpiarla bien la como digo al limpiar bien la eje r en la mayoría de las ocasiones ya se borra el fallo se anda con el vehículo y ya está solucionado el problema a veces hay que cambiarla vale pero ya digo que en la mayoría de las ocasiones es simplemente que la eje r se ensucia se obstruye no circulan bien los gases los gases del escape por dentro los que tienen que bueno la recirculación ya sabéis de los gases de escape que tienen que volver a quemarse y demás y por eso salen estos estos fallos vale bueno pues aquí tenéis este vídeo cortito si os ha sido de utilidad pues no olvidéis darle un like y suscribiros al canal